¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión ya les platiqué en el primer video que andábamos sin reservación ni nada donde quedarnos a dormir entonces por ahí me sugerieron que les diera por ahí los teléfonos de algunos búngalos que vamos a encontrar les voy a decir los búngalos que voy a ir encontrando ahí al paso porque no... estamos en la parte de... acá o las altas estamos bien retirados del centro pero está hasta donde encontramos lugar pero si tú eres como yo que ando buscando y que no le importa aunque sean cuartos económicos y que sea solo para pasar la noche no hay problema entonces te va a convenir aquí ver este video porque te voy a decir los búngalos que están más económicos eso sí mira de aquel lado se ve el cerro y están allá de aquel lado están esos búngalos aquí en la avenida principal está Miguel de la Madrid esta calle, esta avenida, esta carretera, no sé pero aquí estamos entre Santiago y la playa de la Boquita así que vamos a ver cuántos búngalos encontramos por aquí de hecho es una área como que está muy veo como que muy abandonada no está tan transitada pero hasta acá encontramos un lugar donde quedarnos así que pues te voy a ir mencionando algunos búngalos que me tope por ahí aquí no son búngalos amigos pero este sí está muy bonito bueno la fachada me imagino que por dentro también está chido no sé cuánto cueste no dice ahí pasa la habitación furanita pero no dice precios y este búngalos no es y este creo que nada más por ocho horas o seis horas miren amigos atacando hospedado junto al panteón miren amigos aquí andamos ya como a seis cuadras de la playa ya le caminé un ratotote y por aquí por esta callecita les voy a enseñar tengo que caminar tres cuadras hacia arriba amigos pero también hay cuartos de este lado ahorita se los voy a mostrar miren amigos aquí prácticamente andamos en una colonia de manzanillo pero vean ahí está se restan cuartos todos los servicios ya les dije esto es para quienes gusta venirle a mochilazo y anda buscando un poquito la economía miren Miguel de la Madrid y Arnulfo Flores las calles y vean tenemos que caminarle 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 si te gusta la aventura vente de este lado miren amigos aquí en esta calle hacia arriba son los cuartos que les enseñé hace ratito que te los rentan por días semana o por mes y de este lado allá al fondo hay unos bungalows que se llaman Hotel Ayala Mar y hasta allá al fondo hasta medio arriba está donde yo estoy hospedado que se llama el refugio de sabe quién Ayala y ahorita vamos a ir a ver a otros miren amigos aquí seguimos cargando y ahí está el hotel Santa Teresita y te rentan el cuarto con o sin cable o sin televisión y esto es ya les dije amigos estos son cuartos económicos para poder pasar la noche no tienen el gran lujo pero te salvan la noche y vean no es mentira donde quiera no vacantes ¿cuánto sale el cuarto? por noche la habitación sencilla 900 900 pesos ok gracias ya vieron amigos 900 pesos la habitación sencilla eh y le estamos hablando que estamos pero super retirados de lo que es el centro pero le digo un cuarto de esos te puede salvar la noche para que no andes deambulando para allá o para acá siempre y cuando te guste la aventura ahora sí que como dijo Kowalski ubicación 95% perdidos y 5% aventura o era revés volteado pero así pasa esto pero así pasa esto amigos ahora sí ya ando en chacletas vean ahorita les voy a enseñar donde yo me quedé ya les mostré en el otro pero acá donde yo me quedé le digo que es por la temporada y también porque me vine sin sin previo aviso y a mí me costó 500 pesos la noche y para el cuartito que sí me sentí estafado pero no había más pero ya me dio de consuelo aquella habitación ahí en el cuarto miren allá están los cuartos en todas esas callesitas existen muchas casas o cuartos o búngalos pero vean la gente la gente tiene que peregrinar si no fuéramos caminando todos haríamos como una media hora de aquí a la playa amigos ahí en el hotel allá a la mar cuesta 500 pesos la habitación sencilla también y les digo ahorita se checan cómo está donde yo me hostere ya llegamos miren al hotel allá a la mar y ahí están otros búngalos nada más en aquello no pregunté pero creo que yo estaba igual 480 anoche anduve buscando pero no vean y aquí sigue para arriba miren yo aquí me quedé hotel búngalos el refugio de mayo ayala y son cuartos modestos no son les digo la gran cosa pero te salvan la noche pero miren este tiene su alberquita y el pasillito está ahí ahí está ya prende tantito todo aquí están los cuartos tienen un área en común muy bien son cuartos pequeños pues ya lo vieron en el otro video y miren aquí hay alberca amigos está está modesto el lugar está bonito y es válido miren amigos a mí me tocó el uno ahí están mis garras y mi mochila mis zapatitos y qué tal amigos qué les pareció hay por ahí unos pues no di precios pero les digo que está la ubicación si está lejecito de la playa si está retirado les digo que prácticamente estamos en el cerro y si está retirado de la playita pero pues para pasar la noche y si le gusta el mochilazo y la aventura aquí está perfecto así que pues no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita denle like y nos vemos en una próxima aventura dónde será la próxima aventura no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós